Señores, ustedes saben que hace unos días se anunciaron las nominaciones a los premios Oscar y 11 nominaciones tiene una película que poca gente la ha visto aquí en el país Everything Everywhere All At Once una película basada en el multiverso esa realidad virtual pero 11 nominaciones para una película que yo creo que eso es cine independiente barata, una película prácticamente barata pero aquí se demuestra de nuevo que esto no es un asunto de tener mucho cuarto y de taquillera cuando hay talento para hacer un buen guion, una buena historia ¿tú sabes cuál es otro Dalí? que la estrenan este jueves aquí aquí le llaman los espíritus de la isla The Banshees of Inesherin en Irlanda son dos amigos que tienen toda su vida de una gran amistad y entonces por una discusión o un problema se alejan, se apartan eso puede pasar con dos amigos, uno de Jordan y uno de Lebron sí, claro entonces pero es como una es una metáfora como una simbología que quiere hacer el director de esta película de que eso que puede pasar entre dos personas también puede pasar entre dos pueblos dos naciones y así por el estilo una guerra una guerra entre dos gentes entre dos bandos que ha ocurrido por ejemplo el caso de que bueno que lo hablábamos hace unos días Hatchfield en McCoy exactamente que tienen una Kevin Costner una amistad de más de 100 años allá por el lado de Kentucky y Louisville esa gente ¿tú sabes que lo que me sorprendió fue ver a Top Gun Maverick también metido ahí de la nominada a mejor película una película que normalmente esa esa serie o ese ¿cómo se llama? a una una secuela a una secuela o una franquicia esa franquicia ya Top Gun es una franquicia que haya sido tomada en cuenta y eso es bueno Avatar está metida ahí también exactamente hay muchas películas se espera que los ratings que el año pasado fueron los segundos más bajos de toda la historia pero fueron los más vistos después de la galleta en las redes sociales quizás se deba a eso quizás se deba a eso el hecho de los pocos ratings colocar películas con cierto dejo de comercial exacto populares y que estén bien hechas sí pero tú sabes que tú recuerdas creo que la segunda vez que Chris Rock fue anfitrión se fue a un cine que hay al frente y le preguntaba a la gente que estaba ¿ustedes conocen tal película? ninguno conocía la película que estaba nominada tú sabes que así cuando yo leo esos artículos en inglés así es que la define la del año pasado la pecosada que no que no han todavía no han zanjado las diferencias no 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 y mira que Will Smith ha hecho esfuerzo y emancipación exactamente muy buena no sé cómo no la tomaron en cuenta mira y volviendo al tema que ha que ha dominado verdad la voz del fanático que como siempre decimos la voz del fanático aquí nos vamos con lo que el fanático quiere debatir y oír la realidad usted puede ser hater usted puede ser seguidor Lebron lover sacerdote lo que sea Lebron James tiene que ser el atleta que más genera opinión pública cuando está en la palestra en la palestra o sea cuando está expuesto durante toda la temporada por eso yo siempre digo que cuando Lebron está en los playoffs tiene una gran cantidad de gente que lo está siguiendo están los lovers verdad los que admiran a Lebron James que yo creo que la gran mayoría de las personas pero entonces los haters se ponen a ver los juegos de Lebron también y son parte de la legión de personas que siguen a Lebron James que para mí ha sido por encima de Jordan en ese sentido porque Jordan no tenía que yo recuerdo tantos haters así que no fueran vamos a decir fanáticos de los equipos contrarios a los cuales él dominaba verdad pero él tenía él tenía los fanáticos como decía el otro día Steve Kerr cuando él llegaba como visitante ese equipo llegaba visitante a cualquier estadio los fanáticos aplaudían a Michael Jordan tenían camisetas de Michael Jordan pero Lebron tiene que ser en términos generales el jugador más mediático en una época sorprendió el sábado que en el Garden había mucha gente con camisetas de Lebron claro tú no la ibas a notar de amarillo pero sí enfocaron en una parte y eso verdaderamente sorprendió pero yo creo que el lover de Lebron tiene como decíamos ahorita un chance de disfrutar de Lebron esta noche que para mí va a tener un buen juego en el Madison yo creo que él está entre los las grandes figuras del deporte mundial de todos los tiempos que más participación activa tiene cuando se trata de problemas sociales porque mira con la muerte de este joven ahora creo que Tyre Nichols el de Memphis la policía de Memphis un abuso fue de los primeros que de una vez dejó saber su opinión con esa salvajada no y hay que decir que Lebron James ha sido de los atletas de ese nivel tan grande que mejor se ha manejado en su vida pública definitivamente ha cometido algunos errores pero son muy mínimos en términos en la forma que Lebron se ha manejado en su forma con la prensa en las declaraciones que da el tipo hay que darle yo diría que un 90 95% de acierto en todas las cosas que ha hecho eso si es verdad si si porque eso es parte de tu carrera también si a quien tenemos ahí a Meran a Meran quiero opinar dice dice Meran que él no es hater y que lo que es él entonces no sé vamos a ver no 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 dice que es hater hola Lee si la palabra hater es una palabra como que como que enrumpe muchas cosas ok el que tira a un lado lo que ha hecho Lebron James es un ridículo ahora pero no ahora vamos a entrar en las cosas que a mi me molestan de él como jugador por ahí andan uno 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 incrédulo de Jordan que ponen un video de Jordan Glenn Rice le da una falta el árbitro no la pita Jordan va donde el árbitro a la mesa técnica y le dice concho le promedieron pero yo pero pero Michael Jordan no se vio en esa jugada dando una vuelta de maroma llorando dándole al tabloncillo haciendo una laraca que se yo quien porque porque hay que guardar las formas Manelí Castro opina lo contrario que tú óyeme óyeme Dalí hay que guardar las formas ahora Dalí llamó a uno que dijo que Jordan con 38 pero Jordan metió 51 puntos con 40 años y le dio un tapón a Ron Mercer y le dio un tapón a Ron Mercer con más de 40 años que está en el top 10 de la historia de los tapones de la NBA y otra cosa para ayudarlo también Odalí Odalí LeBron James nació como la Uyama como la Uyama con la flora ya cuando él llega a la NBA la NBA termina el ciclo del juego físico los jugadores de antes en su probabilidad tenían que durar menos a los días ahora Odalí yo no sé si tú estás conmigo por la funda que cogían ahora en la NBA lamentablemente es un ballet de Patricia Coasiati que está de canto Odalí otra cosa Odalí para ayudar que dijo de los 38 años de LeBron James no es lo mismo tú que viste Odalí muchas series semifinales de Jordan contra Detroit contra Boston contra Leonid Jordan ni un acápice de los golpes que aguantó Jordan y tú tú mismo lo sabes tú nunca viste a Jordan rendido y discutiendo con los árbitros y que a mí me dieron y amenazándolo y tú estás claro en eso cosa que en este Valeria ahora folclórico de la NBA es la cosa que LeBron hace que en su grandeza que en su grandeza en vez de sumarle lo que le reúne una pregunta Meran utilizando esa misma retórica entonces compara a Jordan con todos los golpes que tuvo que haber recibido en su época porque el baloncesto era así con todos los golpes que recibía Bill Russell que recibía Will Chamberlain en una época donde no solamente se daba mucho golpe sino también estaba el asunto racial donde en muchos sitios donde ellos llegaban no se les permitían ni siquiera quedarse en el hotel con los otros jugadores y no podían utilizar los mismos baños entonces esos jugadores eran mejor que Jordan por esas condiciones no eran mejor condiciones no me te diverso no no porque tú me estás diciendo tú estás hablando de otra época estás hablando de otra época y siempre la época del pasado se supone que las cosas van mejorando y las condiciones que va a tener un jugador dentro de 20 años posiblemente sean mejores que la de ahora entonces nosotros hemos dicho que anteriormente se jugaba un baloncesto más físico pero no necesariamente era una mejor defensa que la que se juega ahora no necesariamente Odalí recuérdate lo que dijo este es un balón de Detroit un morenito que después ganó un anillo con Sally John Sally John Sally de Detroit no 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 porque ese era Saikali ese era Saikali no Saikali es blanco Saikali es descendiente de griego yo lo que hablaba es de Detroit que se llamaba Sally John Sally John Sally luego jugó de los leques que él decía que él mira lo que él decía públicamente lo decía en una rueda de prensa porque había una maldad tan grande en esos tiempos de allí si dejamos que ese tipo suba eso es falta y vale vamos a reventarlo abajo ahí que no lo vamos a comer pero eso mismo se lo hacían a eso mismo se lo hacían a Magic Johnson eso mismo se lo hacían a Larry Bird a los grandes jugadores se lo hacían a Alex Sink a todos los jugadores bueno se estaba oyendo una música ahí en el fondo estamos tratando de conectar con el colega Michael Montegro no a las 6.40 a 6.40 unos 10 minutos 12 minutos más o menos yo he visto videos en donde a Larry Bird por ejemplo en Nueva York lo atendió un feo o sea lo tumbaba lo agarraba por el cuello y muchas veces era otra época se jugaba otro tipo de baloncesto como el baloncesto que se jugó en los 80 no es el mismo que se jugó en la década de los 60 los 70 era otro baloncesto cada época tiene su estilo y uno no puede estar haciendo ese tipo de comparaciones diciendo que Lebron en esa época no hubiera aguantado el juego físico porque no no lo vivió son épocas distintas posiblemente le hubiese aguantado más que Jordan eso no lo sabremos nunca tiene la única comparación que yo siempre que digo hagan la comparación de los jugadores en su época versus el promedio de la liga esa es la mejor forma de usted comparar buenas ajustándole a la liga Ángel de Nueva York adelante Ángel 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 no tenemos Ángel ahí entonces lamentablemente sí sí que intente buenas adelante buena tarde hola hola señores pero hay un evento que viene por ahí que la serie del Caribe ustedes no han querido hablar nada pero hablamos de eso al principio porque por cierto nos han pedido el calendario de la serie del Caribe me imagino que la gente está interesado en los partidos de República Dominicana vamos a buscarlo para dárselo por día y saber los estadios cómo son si la bola corre si no corre para saber cómo el equipo dominicano se va a desenvolver hablen de eso bueno vamos a decirle que el estadio de Caracas un estadio de 38 mil fanáticos capacidad será el estadio más moderno de toda América Latina por encima de los estadios mexicanos aquí aquí está el horario ya de República Dominicana dame dame calendario el jueves 2 de febrero a las 3 de la tarde contra México en el estadio de la Rinconada 3 horas República Dominicana no yo creo que es a las 2 a las 2 bueno aquí dice el calendario según Lidón lo que subió Lidón aquí porque miren miren cómo se va a hacer la transmisión solamente son los Juegos Dominicana si Dominicana son porque mira se va a comenzar la transmisión a las 10.30 de la mañana si el partido de Dominicana arranca hay que soltar el partido inicial aunque no esté terminado porque hay que darle prioridad y por eso que yo creo que si empieza a las 10.30 va a coincidir cerca de las 12 del mediodía hay que revisar es el calendario oficial que publicó Lidón así que para que lo leas a las 3 de la tarde el 2 de febrero el jueves contra México en la Rinconada al día siguiente contra Cuba el viernes 3 a las 12.30 contra Cuba en el segundo día en la Guaira tercer día el tercer día sábado 4 a las 2 de la tarde contra Puerto Rico en la Guaira el domingo 5 contra Venezuela en la Rinconada a las 7.30 de la noche ese es el partido estelar contra Panamá el lunes 6 a las 2 de la tarde en el estadio de la Guaira el martes 7 a las 6 de la tarde contra Colombia en la Rinconada y el miércoles 8 contra Curacao a las 2 de la tarde en el estadio de la Guaira el que tu decías contra Venezuela creo que vamos como home club no visitantes como visitantes contra home club sería solamente contra México Puerto Rico Colombia no la mitad no solamente la mitad de los juegos como home club y la mitad de los juegos no cuatro como 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 cuatro como home club de casa y tres como home club si porque tu dijiste solamente bueno ahí están todos los partidos de la República Dominicana por día y por hora imposible y decir que Venezuela a los leones de Caracas anoche campeones anoche dramáticamente los leones sin ron a la cuña terminaron él estaba con la guaira con la guaira ah bueno él estaba con la guaira con los tiburones cuatro o dos terminó Harold Castro fue el que la sacó once episodios jugaron anoche hola buenas si un saludo allá todo en cabina Omar Santana desde Voto para el Mundo cuéntanos hermano hermano estoy llamando por un saludo Iván las paras ramos estoy llamando por una por una pequeña percepción que tengo tengo lo estaba comentando con unos amigos aquí también del trabajo una pequeña percepción no sé si hay forma como de contabilizar los pitchers si son zurdos o derechos porque lo que estábamos hablando era que los mejores bateadores de la historia en el béisbol de la grande liga mayormente todos son zurdos los barribol los Tony Wynn este tipo de de grandes bateadores mayormente son zurdos entonces la pregunta sería la percepción que yo tengo que los mejores bateadores son zurdos porque mayormente los lanzadores sabidores son derechos si me podrían ayudar ahí muchísimas gracias y los sigo escuchando la mayoría es así es una lógica o sea cuando tú lo que mayormente enfrenta un zurdo en su carrera es un derecho por la escasez de la misma del otro lado del brazo o sea no hay tantos zurdos lanzadores como lanzadores de derecho o sea la mano derecha domina por una gran cantidad llega un momento incluso que un bateador que se hace también bateador zurdo practica más el batear a la zurda que a la derecha claro o sea esos bateadores ambidextros que usted lo ve que naturalmente son derechos o sea lanzan con la mano derecha pero batean más a la zurda por el hecho de que a nivel del ángulo de lo que se ve de la mano del bateador es una mejor visión también por la el bateador zurdo contra un derecho siempre favorece la mano del bateador hola si vemos los mejores bateadores del año pasado aaron judge derecho paul goldsmith derecho jordan álvarez zurdo freddy freeman zurdo manny machado derecho jose altube derecho muqui betts derecho jose ramírez ambidextro nolan arenado derecho julio rodríguez derecho eso fue en el 2022 si así es históricamente lo que pasa es que históricamente está babe rooted williams barry bones exacto tie cop que son zurdos todos pero lo que pasa es que hay que ver en los últimos años sería bueno hacer ese ese esa investigación a ver como si esa tendencia ha cambiado en los últimos años pero en un tramo yo he visto más bateadores de derechos dominantes que zurdos pero también hay más bateadores de derechos claro claro pero lo digo por el dominio que han tenido los zurdos a través de la historia porque por ejemplo fujols llegó a ser el mejor bateador de la liga en un punto alex rodríguez luego miguel cabrera miguel cabrera alex rodríguez por ejemplo si si por eso vamos a en los últimos 10 años vamos a ver quienes han sido quienes han sido verdad hacer un listado de cuáles han sido los 10 mejores bateadores vamos con otra llamada buenas adelante buenas tardes claro otra vez de nuevo pero yo escucho mucha barbaridad en este programa y dios mío rápido para que le de chance a otro cuando llegó Lebron cuántos jugadores entraron con él a la NBA dice que él nació con Flor de Ullama cuántos entraron con él buenas adelante buenas tardes ¿cómo están? hola hola bendiciones Nicolás La Manigueta La Manigueta Azul para Venezuela estará volando Venezuela La Manigueta Azul hablando del estadio ese de Venezuela ola Lee pues esa gente pensaban que era Aaron Shaw Stanton 442 pies por el center field y 351 por los lados en el estadio pero recuerda Manigueta que eso está al nivel del mar o sea no está tampoco son 442 como quieran hay que darle duro hay que darle duro miren muchachos ola Lee si quisiera que ustedes me digan esto con la nueva regla del béisbol ahora recuerda mucho que Pedro Martínez una vez lanzó un partido perfecto de 9 innings y no pudo ganarlo entonces que no lo completó correcto en el décimo de un doble exacto en la nueva regla ahora un pitcher puede lanzar 9 innings completos perfectos en el décimo si sale va a salir con un jugador en segunda imaginen que viene uno esa regla ya fue suspendida un plan de sacrificio al 5 pin eso es en el inning 12 en el inning 12 en el inning 12 y solo en temporada regular y no se si este año la ratificaron otra vez este año no yo creo que ya ya no está ya no está hay que chequear si creo que este año viene si pero acuérdate que es en el inning 12 no es en el inning 10 en 12 pero imaginemos entonces que sea en el inning 12 y viene un jugador le da un plan de sacrificio pasa a tercera otro plan de sacrificio y pasa y anota que le va a dar ese pitcher esa carrera es sucia pero es lo mismo un juego sin hit perfecto pero es una carrera pero es que eso es tan difícil que ocurra porque imagínense ustedes cuantos pitchers ya completan juegos son muy pocos y segundo para que llegue al inning número 12 yo me gustaría saber eso sería bueno buscarlo cual ha sido el último lanzador que ha lanzado más de 10 entradas en el béisbol de grandes lindas yo lo tengo lanzó 12 innings perfectos y perdió el juego pero pero quien quien se me cago el nombre pero yo después llamo Harvey Haddox pero estamos hablando pero estamos hablando de la década de los 50 60 pero yo estoy diciendo en el béisbol de ahora eso es muy difícil o prácticamente imposible prácticamente imposible